Les pido, no sin antes, nuevamente agradecer a Mario por invitación. Lo que sigue se titula En Cada Paso Izquierdo, que también se le dedicó a alguien que no quiero mucho y está presente aquí. Dice así. Arráncame de la raíz, en cada paso izquierdo. Golpéame sonante y es que el tiempo implosione súbito y estupefacto. Ese es aquel que hizo, con tus labios, el primer contacto. Arráncame así, con desencanto, y haz que mis recuerdos se desojen en el campo de la virtud, que de tu cintura cuelga mi hambre, mi descanso. Así mírame como tu enemigo, haz de tus costras un juramento de odio y junto a rencilla, envuélveme y arrójame en el fango. Pues es, si no cuándo, el momento de estrujar el cogote de la vida y dejarnos un canto. Es el fulgor de la muerte que nos vuelve ilustres. De bonción ninguna se escapa al llanto y el reflejo de madre se hace pedazos mientras me muerdo las manos. Si no te extraño, no es cierto, me levanto. Acéptame así, en cada paso izquierdo, como tu desliz. Miéntete como yo te he enseñado, de facto como el secreto talante que siempre guardará nuestro manto de perros, de hermanos, de sangre y de inconstante rellano. Mírame oír, porque si tú me buscas, solo lo necesitas. Ya no hay licencia, sino decisión. En sombra siempre afirmaremos la distinción del quebranto. Gracias.